Es que me huele... raro toda la situación. Yo cada vez que entro, antes de empezar mi servicio, llamo mi capita encima, antes de llegar a la comida de ella. Mire. La capita que viene la primera vez. Oye, Finn, ¿tú alguna vez limpias el poncho? Sí. ¿Dónde? Todos los días. ¿Cómo? No, no, ¿cómo no? ¿Dónde? La llevo a la lavandería. Piensa a Saint-Denis, porque en Blackwater yo no he visto ninguna. ¿Hay una? De hecho creo que hay una. ¿Dónde? Al lado de la tienda de vergota. Si es verdad, yo... La de la pared verde. ¿Me estás diciendo que yo llevo yéndome desde el primer día un río para nada? De hecho... Es que Saint-Denis está lejos. Yo si eso tiro para Valentine normalmente, pero porque el jabón de ahí me gusta bastante. Ay, sí. ¿Sigue siendo el mismo jabón bueno? Diría yo que sí, aunque no sé si se refiere al mismo. ¿Uno es que huele bien y limpia bien? Sí, huele como a lavanda. Vale, sí. Es claro. Pues sigue siendo el mismo. No han cambiado. También le digo normal. Con lo rápido que te ensucias allí. Sí. Eso te voy a decir yo. Mi pobre Klaus, cada vez que mínimamente piso a una milla de allí... Ya está lleno de barro. Ya se pone lleno de barro. Bueno, y yo. Yo es que ya no entiendo qué pasa con Valentine. No llueve demasiado en esa zona y siempre hay barro o es que los caballos no les dejan descansar. Iba a decir lo de los caballos, pero en otro sentido. Bueno, también suele haber mucha humedad. Sí, es cierto que Valentine es una zona húmeda, al igual que Strawberry. Sí. Yo en Valentine nunca sé si quitarme la chaqueta o ponérmela. O sea, nunca sé si tengo calor o tengo frío. Sí, es que tan rápido tienes calor como tan rápido tienes frío como de repente estás bien y... Absurdamente raro. Ya, ya, ya. Porque es que llevaba la chaqueta de cuajón. Intentible. Y luego, bueno, San Denis es frío directamente. Sí. En San Denis por la noche es horrible. O sea, es... Ya, estuvimos el otro día y... Un poco más se me congeló allí. Eh, pues yo me puse un poco enfermo. Por suerte me tuve el jaja de que me dieron el doctor y ahora. Mire. Yo por ahora estoy teniendo suerte. Yo esta vez ya no me pasa más. Bueno, ocho años fuera de aquí, no es malo. Yo creo que ya estuve aquí. Yo creo que hubieran llegado ya, ¿no? Eh... Puede que sí. Puede que no. De todos modos yo creo... Yo creo que si hubiesen llegado ya hubiésemos encontrado algún caminante por ahí, ¿sabes? Diciendo... Que buena carrera. Enhorabuena a los ganadores. Claro. Ahora es cuando no bajan en San Denis, sino que vuelven hacia Blackwater. Es que yo le he preguntado a... No me sé el nombre. Al chino. Young Wayne. Ah... Al... Bueno, si no... Eh... Yo qué sé. Chinchung. Nuevamente. Es que no me sé el nombre. ¿Xin? Sé que empieza por Xin. Xin Li. O algo así. Li Xin? Xin Lin? Shaolin? No sé. Lo mismo es que lo mismo va. Eh... El chino. Entre nosotros nos entendemos. Cuando lo vea enfrente le digo Señor. Y ya está. Como casi todo el mundo cuando no recuerdo el nombre. Disculpe Señor. Disculpe Señorita. Y... Y tiro millas. Vale. Tienen aquí un ritual mortal. Yo te iba a decir de hacer una parada. Pero es que me da miedo, eh. Mejor sigamos a hacer una parada de la vuelta, eh. Yo te he dicho. Cuando sea de día y tal. Sí. No parezca que vayan a meter nuestros órganos. Aparece... Sí. Como la fogata de ayer. Hostia, es... Es... Pierda que... Tú, tú creo que no lo... O sí lo viste. No, creo que no. Eh... Estábamos de patrullaje... Eh... Finn y yo. Y de repente... Vemos... Dos fuegos a lo lejos. Súper fuertes. Y digo... Vamos acercándonos. No vaya a ser que esté pasando algo, ¿no? Y de repente... Nos estamos acercando... Y era... Una fogata... Con dos troncos en llamas. ¿Sabes? Pero en plan... Bien... Bien puestos. De hecho, creo que es el fuego que tenemos justo enfrente. Ah, no. Ese no es, creo. No, no, no. Es... Esta... Ah, vale. Y... Y de rem... Pero... Bueno, nos daremos cuenta. Brilla un montón. Sí, no. Es peculiar. Es una fogata con dos luces. Tú cuando veas un fogonazo... Es una fogata con dos luces. Sí. Cuando tú veas un fogonazo de luz entre la niebla... Ahí. Vale. Ay, Dios mío. Sí. De hecho, yo juraría que era por aquí. Pero... Sí, claro. Por eso digo. Que es antes de entrar en San Juan. Sí, que... Que para ir... Hacia allí... Me... Temí un poco de decir... Todavía no es como un caimán. Ya verás. Hablando de... Me acabo de oír uno. Sí, no, no. Hay varios. Pero... Y... Y... Bueno... A nosotros porque no nos ha tocado lo que me ha pasado el primer día. Un caimán en mitad del camino. De... De... Ay, Dios mío. De este puente de aquí enfrente, de hecho. Claro. ¿A mí qué haces? ¿Te tiras al agua? No. 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 y dejarlo atrás, porque en tierra corro más que el caimán. No mucho más, y lo descubrí bastante tarde, pero... pero bueno, Klaus me... estaba justo al lado. Así que no pasa nada. Pues genial, entonces. ¿Qué le iba a comentar? Dime. Sinceramente, ¿quiere usted verdaderamente encargarse del entrenamiento de los serifs y demás? Sí, a ver, yo no tengo ningún problema con ello. O sea, simplemente lo que podríamos hacer es organizarnos mutuamente y que me vayas diciendo cosillas, o yo qué sé. Mira, este entrenamiento a este día. Y mientras que uno se encarga de unas cosas, el otro se encarga de otras cosas, ¿sabes? Para simplemente, pues yo qué sé, al final es lo que le digo. Yo sé que con todos los temas que le están surgiendo últimamente, tiene que estar bastante liada, ¿sabes? Entonces, por lo que la gente, para que la gente vaya haciendo cosas, ¿sabes? Es distraerlos un poco, porque... fin, porque tienen la cuenta que tienen, y yo porque tengo la cuenta que tengo. Pero ya, pero por otros... Claro. Y para eso estoy yo para ayudar. Entonces, lo que se me ha ocurrido es eso. El movilizar un poco a la gente, decir, haz esto, haz lo otro. Para la gente que no se sepa mover, y que... ¿qué coño estás salvando? Bueno, y... y ahora la pregunta de verdad, por cierto. El muelle, sí, pero ¿cuál de todos? Porque hay unos cuantos. Yo, 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 yo he marcado, eh, pa, pa, irmo, o sea, warma, creo que era... Es un poco más arriba, un poco más arriba. Ah, bueno. En el muelle más arriba. Tú me digas. Ah, vale. A ver, si usted se encarga de eso, a mí, personalmente... Ay, Dios mío. Eh, eh. Tú también has escuchado eso. Sí, lo están gritando. Oye, yo, a ver, yo, a mí se me da bien nadar, pero no tan bien. Lo que le iba comentando. Sí. Eh, si usted se encarga de plenamente de eso, yo me puedo ya centrar plenamente tanto en los códigos como en las multas, que al final, entre que tengo que armar una cosa, armar otra y tal, eh, se acaba atascando. Claro, yo, yo por eso lo comentaba. Este, ese ahí abajo, ese ahí abajo. ¿Aquí abajo? Vale. Sí, sí, sí. Dejamos el caballo por aquí, mismamente. Y se va. Venga, Klaus, vamos. Vete un poco a pasar. Yo lo he movido por si acaso viene el tren. Espera, ¿segura? Ah, el mío está acostumbrado. ¿Leonardo? ¿Qué? Que creo que le ha pasado algo a Leonardo, segura. Es un amigo mío. Mira, creo que hemos llegado a tiempo. Ay, Dios mío. Vaya, Juan. Sí, yo tampoco, la verdad. No sé, yo solo sé que... Para... Para hablar, de hecho, que... Yo solo sé que hay alguien que me va a odiar mucho. Vale, pues, segura... Que mires en el periódico, a ver el... Pero voy a mirar primero. Claro, claro. Ay, Dios mío. Y yo, yo. La verdad ya también. Pero todo bien, ¿qué ha ocurrido? Vale. Digamos que hubo un hundimiento. Ay, Dios mío. Te quiero ver. ¿Cómo? Sí, se ha quedado ahí. Sí, se ha quedado ahí. Sí, sí, sí. Pobrecillo. Por cierto, ahí hay un agujero que el que no se puede pasar, que lo sepáis. No, no se puede pasar. He pasado y me he quedado apascado. ¿Quién está diciendo que se puede? ¿Dónde está? Por cierto, ¿a alguien le ha pasado aquí? ¿Se le ha caído el revólver por el camino? Sí, sí, sí. Ay, 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 qué rico. Agustín era, ¿a alguien le ha ganado? Sí, Agustín. Cuando se huele fuerte... Vale. Y a usted le voy a dar dinero para que pueda usted comprar el perro en Banten. De acuerdo. Cuando hueles fuerte, lo mejor es darse un baño. Sí. Esa canción me gusta. Hombre, Don, ¿cómo estamos? Mira como nado, como los ángeles, pregador. Bueno. Ahora mi pregunta es... Nado como un ángel. Nado como un ángel. Usted, señora, como ya tiene pájaro, si quiere coger otra cosa o si quiere un pájaro, como usted prefiera. No, no, no hace falta, Wayne, gracias. Yo con reírme hoy... Señor Putin, que se le veis huevo. ¿Cómo? Yo con el recuerdo que tengo de Agustín hundiéndose para mí es un premio. Sí, ha sido... Sí, ha sido... Ha sido... No sepa a Condinelo, ¿eh? Ya, ya, estoy cansado. Bueno, no sé si le quiere dar al cuarto lugar. Le cedo... Le cedo mi premio al cuarto lugar, Wayne. Si no tiene... Tampoco me empuje. Hombre, pues gracias. El que está diciendo yo, señor Daniel. Dale, dale, dale. El que está... El que habéis empujado y me he ido a tomar por culos, ¿eh? ¿Qué ha dicho lo del pájaro? No sé quién fue, pero... Casi me he como un ancla ahí. Sí, sí. Me ha llegado a tiempo para sacar el banco, ¿no? Mira cómo me ha sacado. Y no sé qué me hiciste y me fui contra un barco. Y suerte, suerte, que quede al final. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Es un juego, es un juego, ¿no? Ah, perfecto. ¡A chupar la bala! Cuando le chocaste... ¡Chuparla! No sé, lo he escuchado. Ojalá un jaleo que hay. ¡Chuparla, hombre! Te vas a comprar un caballo a tu madre. Te vas a comprar un caballo a tu madre. Que... no, no. Ay, Dios. ¿Dónde está Agustín? ¿Dónde está Agustín? Voy a ver si me he tomado algo de comer, luego no vemos. Ah, vale. Sí, sí, luego te veo. Agustín, creo que sí ya se deriva, ¿sabes? El cuerpo. ¡Aaah! ¡Ay! Ya dejo de lleno. Un parque también para recortar el frío. Uno o dos, ¿no? ¡Ay, ay! Uy, ese es el mío, ese es el mío, creo. ¿No? Segundo. Está justo en el... En el casino. ¡Al! No, por favor, me voy a sentir peor. Bueno, aprovechamos ya que estamos aquí y vamos a tomar algo. Bueno, pues estaría bien. ¿No? Ya que hemos hecho el camino. Oye, ¿alguien sabe si hay una tabaquería abierta aquí por Sandénis? ¿Quién no ha retirado su barco? ¡Ah! ¡Ya que estamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya me estoy quedando sin tabaquería! ¿Quién no ha retirado su barco? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Y está ganado, Leo? ¡Sí, sí! ¡Hundí un barco! ¿Cómo que hundiste un barco? ¡Sí! ¡Es un torpedo! ¡Me hundió a mí! ¡Me hundió a mí, Marcial! ¡Es un torpedo, pecador! ¡Digamos! ¡Digamos que chocamos un poquito! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Podemos decir tocado un hundido? ¡Ay, sí! ¡Sí, seguro! ¡Sí, seguro! ¡Totalmente! ¡Totalmente! ¡Y eso no fue un rocecito! ¡Y mira! ¡Pum! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Tino! ¿Cómo vamos? Un poco empapado, pero bien Un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Tanto nadar para morir en la orilla? Vale, le seguimos ¡Sí, hermano! ¡Para morir a 10 metros! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Qué risa! De verdad, que... Bueno, pues seguimos al predicar... Lo que sí es que he pedido un revolver... Yo que tú iría abriendo la... ¿Cómo? ¡Yo también he pedido mis revolvers y mis ricos! ¿Cómo que sí? Yo que tú iría abriendo... ¿Sí? ¿Estás...? ¿Qué? ¡No me robaron mi revolver! ¡Cuando me hundieron, me sacaron mi revolver! ¿Cómo? A mí parece ser que... Sí, que se conoce... Se conoce que... Se conoce que... Bueno... Y Hone también, qué coincidencia, Hone, ¿eh? Todos... A comprar... A comprar... Madre mía... Pues vamos segura porque sí... No puedo andar sin revolver... No, vamos de una vez porque entonces... ¡Uy! Hostia... ¡Uy! ¡Mío, mío! ¡Mío! 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 Lo siento... ¡Que alguien llame a un sheriff! ¡Prácea, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Franco, gracias! ¡Ja, ja, ja! Este tiene playa, jodores! ¡Wayne, venga un segundo! Venga un segundo, venga un segundo... ...te cuento algo, ¡Wayne! ¿Verdad? ¡Ay, venga...! ¡Para que me hagas uno, segura! No, creo que puede reparar los que ya hay... ¡Pero no los tengo! ¡Literalmente no los tengo! ¡Pero no lo tengo! ¡Esta es una cảquita ahí! Echa a perder... ¡Esta es también! ¡Oh! ¡Ohhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahora sí! Aparte lo alcanzó a desarmar. ¡Valkyria! Cuidado, cuidado, que este es brava. Es el mismo Kaba. Ah, no, no. ¿Segura? Sí, es uno de los VIP ¿De lo qué? El Black. ¿Este es el Black? Este es Valkyria. Sí, esta de VIP, ¿no? Bueno, pues me da un poco de asco Porque tengo un hijo ¿Cómo que un poco de asco? Si es bien bonita A ver, ya lo sé Pero es que ahora tengo Alguna que se ríe Justicia divina Sí, divinísima Ay, no estaba muy bonito, la verdad Un hijo no es bonito Ay, muchachos Nada, a comprar armas Ay, Dios mío, a ver, se va a poner pa'ca A ver si con el aceitito No, creo yo también Había que desequiparse las armas Como después de la gaviza Se dañó con el agua Ay, Dios mío A ver, vamos a ver Y se les fastidiaron las armas Sí, yo perdí el revólver Si dan una patada que se lo den a la Ya decía yo que tenía que guardar mis cosas Pero bueno Sí, yo también Todavía me duele el go... Todavía me duele el go... ...